Arte con clase Hola artistas con clase, en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis hacer unas tarjetas de San Valentín súper bonitas y fáciles para trabajar con niños de infantil. En la cajita de descripción de este vídeo os dejo el link a la web de Arte con Clase para que os descarguéis el fotocopiable de forma gratuita. Lo primero que necesitáis es una cartulina con un corazón impreso como éste. Con un punzón y una almohadilla picarán el contorno del corazón. En esta actividad los niños aprenderán a picar, doblar y pegar. Y lo sacarán. No lo tiréis porque os sirve para hacer otra actividad. Después se dobla la hoja por la mitad. Enseñad a los niños cómo se hace. Ya sabéis, juntando las esquinas con una mano y plegando con la otra. Esta tarjeta es ideal para los niños de 3 años, ya que sólo tendrán que poner pegamento alrededor del corazón, por el interior de la tarjeta y pegar un trozo de papel charol rojo. Hay que tener cuidado con no pasarse de la doblez, de manera que se pueda cerrar bien la tarjeta. Si sobra algo lo podemos recortar después. Si aún no saben, pueden ayudarles un adulto. Y ya para terminar podemos decorar o escribir en inglés las letras I, U que significan te quiero. En el interior pueden hacer un dibujo o escribir alguna palabra en mayúsculas copiándola. Por ejemplo, el nombre de papá o mamá o las palabras de papá y mamá y regalársela a sus padres por San Valentín, demostrándoles el cariño que les tienen. A los papás les encantará este detalle. Esta otra variante de la misma tarjeta es un poco más elaborada, ya que los niños son algo más mayores, a partir de 4 o 5 años, y pueden realizar más cosas. En lugar de pegar un trozo de papel charol rojo, pueden recortar tiras de papeles y así practicar el recortar. Si aún no recortan bien, podemos darles directamente tiras de papel como estas. La dinámica es la misma. Ponen pegamento alrededor del corazón por la parte interna de la tarjeta y van colocando de forma aleatoria las tiras hasta tapar el hueco del corazón. Si alguna de las tiras se sale de la tarjeta, pues se recorta. Y para terminar se decora. Os dejo algunas imágenes de los trabajos de los niños que hicieron para que los niños en ideas. Arte con clase. Arte con clase. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gracias por ver el video.